Bueno, ya estamos en los especialistas, emprendimiento social, Pepe Navarro, ¿cómo estás? Emprendimiento y innovación. ¿Ya le cambiaste de nombre? Sí, sí, porque social es como un enfoque más específico, ¿no? Siempre me corrige, pero bueno, aquí está muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahora tú. Te vengas porque te pedí que cambiaras tu Twitter. Sí, sí, es parte de la reciprocidad. O sea, que seguramente ya funciona. Sí, sí, ya. Por ahí vamos ya teniendo más audiencia en Twitter también. Oye, y a ver, antes que entremos al tema, que fuiste objeto de un sujeto y víctima de un robo ahí en el zona centro. Sí, pues por ahí se brincaron al espacio que tenemos en Tepache. Entonces, no fue algo muy grave hasta el momento. Pero se siente horrible. Pero sí, sí, la verdad, honestamente, sí, sí, es muy molesto. ¿En la zona centro están las oficinas de Tepache? Cerca de la zona centro, por la T1, está Lago de Magdalena. Este, o sea, ahorita se me fue la dirección. Pero está de la T1 hacia arriba, entre el Miura y la T1. Es donde están las oficinas, el lugar de Tepache. ¿Es seguridad en la zona o no? Es segura, es tranquila. La comunidad ya nos conoce, sabe lo que estamos haciendo. Entonces, creemos que fue gente que no, no cercana a esa colonia. Lomas de la Trinidad se llama. Entonces, creemos que no fue gente. ¿Ya presentaste tu denuncia? Sí, sí, ya, 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 todo lo formal. Entonces, pues bueno, la idea es también que la gente se sienta segura, ¿no? Bueno, sí, y que se pongan las pilas nuestras autoridades de todos los niveles para, pues, esta racha que ha afectado a León en los últimos tiempos, a varios años ya, traten de controlarla. Sí, y antier me tocó ver a una persona ahí por el Valtierra y Las Torres que lo asaltaron, le quitaron su bicicleta. Un señor ya grande, entonces. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. Sí, yo sí hablé al 066, porque sí es, pues, éramos una persona ya mayor. Y ya unos vándalos, unos chavos. Dos vándalos, dos personas, corrieron, pero al parecer sí los alcanzaron. Yo al 066 estaba ahí en la farmacia de la esquina, Las Torres y Boulevard Francisco Villa, entonces vi. Ya no es raro que te pase. Sí, y me han dicho varias personas que por ahí asaltan, es una zona peligrosa. ¿Cuál es? Es Las Torres y Francisco Villa. Ok. Allá por Soriana Maravillas, toda esa zona del Boulevard Morelos. Al Boulevard Morelos, así es. Un poco adelante la deportiva, que mucha gente circula por ahí. Así es, así es, sí, sí, ya es un poco preocupante, y la verdad, sí. Hasta molesto, ¿no? Uno dice, pues, mientras a mí no me pase, pero a todos puede pasar. Todos estamos expuestos. Así es, la inseguridad. Bueno, pero vamos a otros temas. También hay gente trabajando, echándole ganas y haciendo cosas novedosas en León. Así es, sí, el tema de hoy es hablar de la impresión 3D. Algunas personas en el tema de innovación ya la conocen, pero la idea es hablar de estas impresiones, estas impresoras como tal. Es una tecnología que surge para, digamos, se basa en lo que es la impresión de inyección de tinta, que todo mundo conocemos, la que imprimimos en papel y utilizamos, pero esta impresora lo que hace es que te lleva a algo físico ya tangible, lo que es tu idea. Ya no es inyección de tintes, es inyección de otros, de plásticos, de polímeros. Hay materiales, ya hay infinitos, ¿no? Para hacer modelos de cosas. Modelos de cosas, o sea, como prototipar lo que le llamamos, ¿no? Hacer tu prototipo de tu idea, y esto es más que nada también una de las funciones que te ahorra costos, ¿no? Ya tienes, por ejemplo... A un lugar de ir a un taller, a un torno, a un lugar que no te interpreten bien lo que quieres hacer. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer directamente en tu casa. Y ha habido una serie de revoluciones, por así decirlo, en esta innovación, porque cuando se creó sí era muy cara, ¿no? Sí era poco accesible como todo. Entonces, los makers, que fue lo que hablamos hace un mes y medio, fueron los que empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a liberar este sistema, vamos a liberarlo para que la gente lo pueda modificar, la gente pueda construir sus propias impresoras, y bueno, también hay empresas que se dedican a venderte ya kits para construir tu propia impresora, ¿no? Esa es toda la parte... ¿Ya no es caro, entonces, armar una impresora? No, ya no es caro, o sea, si hay... ¿Son materiales? Tampoco son accesibles. Yo planteé con María Gente y son accesibles. O sea, puedes imprimir ya hasta tu carcasa directamente de tu celular, si así lo quieres. Entonces, te sale yo creo que en 250 pesos, más o menos, una impresión. Lo que vale en el mercado una... Quizás más barata y más a tu gusto. Pero más a tu gusto y aparte... No, quizás más barata que la hagas tú, digo, hay unas de 500 y 600 pesos. Sí, sí, hay 500 y 600 y también la durabilidad, ¿no? Entonces, y aparte esto es, digamos, un uso más comercial, ¿no? Se me ocurre. Pero también, por ejemplo, la parte, no sé, algo para las cámaras, que realmente sea muy caro, que lo tenga que importar de otro lado, tú lo puedes construir, ¿no? Vas con este tipo de empresas y te lo pueden dar el servicio de impresión sin problema. No tengo el costo del servicio de impresión, pero, digamos, es accesible para todos. Y aquí en León, MakerMex, que ya muchos lo conocen, ya es una empresa constituida y es una empresa que tiene, si no me equivoco, dos años más o menos. Se incubaron en el Tegue Monterrey. Entonces, ya tienen, digamos, un modelo de éxito, ¿no? Protomar, que también es otra empresa que se dedica a construir impresoras 3D, está en la Ibero. Y es para venta. Para venta. ¿Cuánto cuesta producir una impresora 3D? Todo depende del uso que tú le quieras dar, ¿no? Depende del tamaño, depende del material. Las impresoras más baratas... ¿O sea, se fabrican sobre pedido? No, digamos que estos son los modelos, tienen diferentes modelos. La impresora más barata que yo he visto y que la están fabricando en Chilpan, en Guerrero, está en 5,500. Una impresora 3D de un costo muy económico, pero obviamente también tiene sus limitantes, ¿no? Porque cuenta la calidad, cuenta la rapidez, cuenta el tipo de materiales que te acepte. O sea, yo creo que es más que nada el uso que tú le vayas a dar. Yo creo que una impresora de 5,500 que tengas en tu hogar para darle un uso... O sea, te pregunto por un ejemplo. ¿Quieres hacer un dron? El motorcito y lo otro. Pero también la forma estética la puedes diseñar con la impresora. En sí, ya en el artículo hay detalle, en el artículo que escribí, ya la han utilizado para imprimir este avión en esa escala. Sí, ya un avión a escala donde ya el avión vuela, pero obviamente hay ciertos diseños que el aeronáutico no te lo permite. No hay las herramientas, entonces con la impresión atrás de la pudieron hacer. Y luego depende de tu diseño y de tu creatividad. ¿La impresora va a hacer lo que tú diseñas en un programa de, no sé, de ploteo? Sí, es un programa especial para diseño de software abierto, si hay software que son casados con la impresora, ¿no? Entonces ya es dependiendo del uso que tú quieras. Si sabes que si quiero trabajar en un software abierto, pues bueno, utilizo X software para hacer la aplicación. Pero ya se utiliza, no sé, se utiliza para imprimir joyería, se utiliza para imprimir piezas de tales, para imprimir órganos. Y ahorita lo que hay en México, lo que está pasando, tengo unos amigos en el DF que ya comercializaron esto para prótesis. Sí, o sea, las prótesis ya le hicieron a bajo costo. Por ahí hay algún dilema entre los ortopedistas y los que se dedican a hacer esto. Porque dicen, pues es que nosotros estudiamos seis años y ustedes nada más vienen y lo hacen. Sí hay una investigación, pero bueno, es parte de la innovación, ¿no? Ya ahorita todo está abierto. Si tú quieres aprender de algo, está... Pero si eres ortopedista y además manejas un programa de estos, harás mejores cosas. Sí, exactamente. Y sobre todo eso ha funcionado mucho. La parte de las prótesis, aquí en México ha funcionado mucho para darle un sentido más de cambio a las impresoras 3D. ¿Y este es el tema de la colaboración? Digo, tú puedes colaborar con un ortopedista como maker. Así es, pero... Y hacer una cuestión conjunta, ¿no? Todavía muchos no lo ven, ¿no? Todavía piensan que es una competencia. Entonces, no. O sea, sabes que obviamente la experiencia de las medidas de lo que necesita la persona que le va a hacer la prótesis, pues son especializadas, ¿no? Entonces, si te juntas con alguien que esté haciendo impresión 3D y tú eres ortopedista, pues ahí está un nicho de mercado. Que, al fin y al cabo, los usuarios que les resulta que es a bajo costo y es accesible. Porque una prótesis, no tengo ahorita la idea, pero... Pero además para hacer pruebas, ¿no? Sí. La primera puede no funcionar, puede tener defectos. Es más barato que ir a hacerla con otro método. El teletón aquí en Aeropuato, ya le han dado varias prótesis y siempre hacen 3D. O sea, es una de las aplicaciones que se le puede dar infinitas porque ya hay impresoras donde puedes ponerle material chocolate, comida y todo eso. Que ahí los chefs son los que se las ingenian, ¿no? Para empezar a adquirir toda esta parte. Pero sí, la impresión 3D es muy grande, las aplicaciones, y ya todo depende del uso que tú le quieras dar. Y las impresoras, digo, la más barata yo he visto de 5,500 y bueno, de ahí van subiendo los costos. Algo para tu computadora, un chunche para poner tu teléfono en el coche, por ejemplo. Sí, poner tu teléfono en el coche. No sé si tienes un taller de... Puedes fabricar herramientas, puedes fabricar tus propias herramientas de acuerdo a lo que tú necesitas. También es otra opción. Y bueno, pues yo creo que irían. Ahí nos falta ver cómo se puede aplicar en el calzado, ¿no? Que sería muy interesante. Esto puede tener un gran futuro. Sí. Con los plásticos, sobre todo. Con los plásticos. Pues muy bien, Pepe. Entonces, aquí en León hay por lo menos dos empresas. Dos. Dos. Hay otro que se llama 3D Monkey, pero ellos se dedican más a la parte de diseño. ¿Tú hubo que hacer reportajes con ellos? Sí. Iban a venir ahorita, nada más que se les complicó. Entonces, con 3D Monkey también es otra empresa que se dedica a dar asesoría en impresión 3D. Ellos no fabrican, sino que empiezan a comercializar productos, enseñar toda la parte de talleres para modelado e impresión en 3D. ¿Y esto se está enseñando en las universidades aquí en León también? ¿Y esto se está enseñando en las universidades? No, no tienen una materia así que impresión 3D, no. Más que nada modelado. Sí. Va modelado los que utilizan diseño industrial, ingeniería industrial. Ya es creatividad de los chavos. Ya es creatividad, ¿no? Pero sí ahí se han dado talleres. Por ejemplo, en el Hack Space vamos a dar un taller de impresión 3D a bajo costo. Entonces, ahí todos esos lugares que ahorita están saliendo, como los co-working, también se utilizan para ese tipo de talleres, ¿no? Que realmente, si vas a una universidad, pues no es tan accesible aún. Bueno, todavía están en el esquema tradicional. Tendrá que renovarse. Pero bueno, lo importante es saber que se está haciendo también aquí en El Bajío, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Que no es tan desconocido. No, pues es parte de lo que han querido tantos políticos de hacer una economía del conocimiento. Así es, exacto. Y luego nomás se queda en el discurso. Pero hay gente que lo está haciendo sin esperarse a que los políticos hagan mucho. Sí, sí, yo creo que ellos han buscado también una parte de responsabilidad, ¿no? La automotriz. La automotriz, sí, sí. Los coches tienen muchas amenidades, el cenicero, no sé, cosas que también los hacen más o menos atractivos. Así es. Sí que parte, yo creo. De ahí lo que tiene un poco en contra la impresión 3D es de la calidad. Que todavía no hay una calidad tan... Pero para hacer prototipos. Para hacer prototipos, sí. Si el asunto funciona, pues ya te vas a un proceso industrial, ¿no? Sí, más algo... Buscas ya los medios, ¿no? Para replicar ese pequeño proceso que hiciste. Pero sí, la verdad, lo que es innovador es que aquí en León se está dando. Y hay estas empresas que ya han surgido. Y esperemos que surjan más, ¿no? Muy bien. Porque, bueno, la idea es que este tema de impresión 3D crezca y se dé a conocer. ¿Hay futuro todavía mucho para la impresión 3D? Sí, pues ya en otras partes del mundo ya lo están haciendo con biotecnología. Las bioimpresoras, que le llaman. Ya han hecho órganos, o sea, con parte de impresión. O sea, obviamente con colaboración con laboratorios. No es que llegue yo y lo quiera imprimir en mi impresora. Sino una colaboración con un laboratorio especializado. Y ya te permite crear órganos para trasplantarlos. Y son del mismo paciente. O sea, ya no tienes tanto nivel de rechazo porque son organismos propios, ¿no? Te lo crean, te lo incuban, por así decirlo, y te lo traspasan a ti mismo. Bueno, eso ya me suena como a ciencia ficción, pero sin duda no. Sí, 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 estamos un poco más que nada atrasados en las aplicaciones que le estamos dando aquí en México. No digo, hay que enterarse más e informarse más, no dudo que se pueda hacer. Sí, 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 pero ya lo están haciendo, ya tiene años haciéndolo. Con material biológico. Con material biológico. Entonces, yo creo que es más que nada darlo a conocer y que realmente lo puedan aplicar en muchas partes de la industria, ¿no? No nada más en la investigación ni en el prototipado. Bueno, cuando estén listos tus amigos. Sí, yo los vuelvo a invitar para que vengan a hablarnos directo. Quiero dar un anuncio. El día de hoy hay una sesión que es de Emprendedores Anónimos en el Tecna Monterrey. Este es a las 18.45. Entonces, esta sesión es de gente emprendedora que te asesora de qué es lo que estás... Cómo hacerle en la parte de emprendimiento. Es una iniciativa chilena, pero está aquí en la parte de León. Se trajo la... Emprendedores Anónimos. Emprendedores Anónimos en el Tecna Monterrey, en el Parque 100, 18.45. Hoy por la tarde. Muy bien. Muchísimas gracias. No, no, muchas gracias y pues bueno, estamos cualquier cosa ahí. Pepe Navarro, tus redes sociales, no las recuerdanos todos. Este, en Facebook es Pepe Navarro, me encuentro como Pepe Navarro Simplemente. En Twitter es Pepe Navarro MX y búsquenos ahí en el grupo de la red de emprendedores. Ahí estamos compartiendo información diariamente de lo que nos enteramos y lo que está pasando en México y en el mundo, ¿no? Y sobre todo aquí en El Bajío, de todos los eventos. Y también propietario de Tepache. Así es. Hay por ahí otro espacio. Tenemos talleres también en Tepache. Búsquenos, no lo recuerdo ahorita. Este es taller de electrónica básica y otro taller de programación. Estamos haciendo la Civic Hack Night cada 15 días. La noche es muy profundo, pero bueno, lo absorbo. Tratamos de juntar a la sociedad con hackers o con gente de tecnología para generar soluciones. Sí, esta es una iniciativa de Monterrey, pero bueno, la trajimos aquí para empezar a empoderar toda esa parte. Muy bien. Mucho éxito. Muchas gracias. Y que todo salga bien con esa denuncia del robo que sufrió Tepache. Pues bueno, vamos. Las autoridades se pongan a chambear. Gracias a Pepe Navarro. Continuamos. Vamos a una pausa.